Estuve hablando la semana pasada con un político que ya está retirado de muchísima experiencia política que tuvo muchísimo que ver con una denuncia a la que se le atribuye parte del triunfo de Alfonsín sobre el peronismo hace 40 años, en 1983. Alfonsín en el 83 denuncia un pacto sindical militar, es decir, una asociación entre los militares que dejaban el poder con la dictadura y los sindicalistas que en ese momento eran el corazón del partido peronista con el que él se enfrentaba. Y este dirigente político que, insisto, estuvo tan ligado a la elaboración de esta denuncia, dice, teníamos el 10% de los argumentos que tiene hoy Juntos por el Cambio para denunciar un pacto entre masa y mi ley. Un pacto financiero por financiamiento que lo comenta alguien que estuvo tan ligado a mi ley y que está ligado a masa como Maslatón. Ramiro Agulla habló off the record seguramente, pero aparece la voz de él en una nota de Hugo Alconaamón contando cómo masa se encargó de buscar que mi ley tuviera respaldo político y financiero. Vemos que los operadores políticos de mi ley en la provincia de Buenos Aires sobre todo, pero en el resto del país también, que necesitaban armar de urgencia listas para las cuales carecían de personal disponible, buscaron ese personal en gente del Frente Renovador. Daría la impresión de que masa tiene más gente en las listas de mi ley que en las listas de su propio Unión por la Patria que lo lleva como candidato. Digamos, me da la impresión lo contrario. Que el resultado de mi ley fue muy superior a lo que masa esperaba, a lo que el peronismo esperaba, que se le fue la mano en el apoyo y que ahora descubren que mi ley le saca votos a ellos y le van a empezar.